Amigas de Placacentro y amigos, ¿quieres tener más espacio para hacer las cosas que a ti te agradan? Te vamos a ayudar con un herraje que tenemos aquí en Placacentro, que es un porta platos y portavasos con un escurridor incluido. Este porta platos y portavasos se ocupa cuando tienes tu tarja, lavas tus platos, lavas tus vasos y los colocas. Si te das cuenta, vemos que tienes orden en tus platos y vemos que tienes orden en tus vasos, de tal forma que tú puedes accesar a ellos de manera muy fácil. También recuerda, después de que los lavas, los pones en este porta platos y portavasos y funciona como un escurridor, porque tú tienes tu charola, tiras el agua y colocas tu escurridor. Reduces tiempos de secado, mantienes tu área de operación limpia, de tal forma que tengas más oportunidad de operar, de cortar, sin necesidad de que tengas tus platos en tu escurridor y también cuando tengas visitas, van a ver todo muy ordenado y limpio, de tal forma que se vea limpieza. Lo puedes encontrar aquí en Placacentro. Ve con nuestros vendedores y ellos te pueden asesorar.